Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto de ir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el signo con grandía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino en cita sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre de los años viejos el dolor lo lleva adentro viejo y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo